2.4 horas.cl tvn 16 de mayo de 2019 Leandro Venegas fue el encargado en Universidad de Chile de hablar con la prensa desde el CDA. 3.4 horas. 4.5 horas. 5.5 horas. 5.5 horas. 5.5 horas. 5.5 horas. 6.5 horas. 6.5 horas. 6.5 horas. 6.5 horas. 5.5 horas. 6.5 horas. 6.5 horas. 6.5 horas. 6.5 horas.